Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy Grato Reciblos, hoy en un programa de Sin Secretos Condores. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Férez y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a compartir nuestro espacio con el grupo de Cherry and Cakes que nos está brindando siempre espacio con Tips Costa Rica. Hoy le traemos una técnica muy novedosa en la cual que si usted se desempeña elaborando queques o si usted quiere aprender técnicas nuevas, esta les va a parecer muy interesante porque con esta receta pueden hacer diseños, es decir, pues vamos a trabajar con ganache, que el ganache es una cobertura a base de chocolate y crema. Yo ahorita les voy a explicar la proporción. Lo que les quiero explicar hoy es que hoy vamos a realizar una técnica que va a ser abstracta, es decir, que no tenga una forma definida porque ahora recuerden que cuando elaboramos queques siempre hay muchos tipos de tendencia, siempre hay, esto es algo que no es estático y siempre hay cosas novedosas. Entonces hoy les traigo esta técnica que les puede parecer a ustedes muy interesante. Yo me adelanté acá con un queque redondo. Este queque lo hice con las premezclas de Puratos, ustedes saben que las pueden conseguir en Tips Costa Rica. El queque que yo hice es de chocolate, son dos círculos de 16 centímetros de diámetro aproximadamente, ya está relleno. Yo lo relleno de manera que él va a estar así, ¿ok? Cuando yo lo relleno, yo le corto acá un trocito. Lo traigo adelantado por cuestiones de tiempo. Le corto un pedacito para poder volcarlo, ¿ok? Y lo traigo semicubierto. No me estoy preocupando por emparejarlo porque les repito, lo que voy a hacer hoy es algo más abstracto. Entonces buscamos textura, buscamos, no buscamos perfección, sino que sea algo más artístico, ¿ok? Lo que estoy utilizando es cobertura. Voy a utilizar chocolate cordillera. Si usted es de otro país, vamos a utilizar cobertura sucedánea, ¿ok? Entonces, la cobertura que van a utilizar es sucedánea. Yo estoy utilizando la proporción de, por kilo de chocolate blanco, voy a utilizar crema dulce, por kilo de chocolate, voy a utilizar 250 gramos. Yo aquí esto ya lo traigo adelantado. Cuando arretimos el chocolate, vienen monedas, ¿ok? Y colocamos la crema dulce. Y lo voy a arretir en lapsos de 30 segundos. Esto me va a quedar completamente líquido. Cuando esto queda el líquido, yo lo que voy a hacer es que esto lo dejo reposar 24 horas para que tenga una textura más densa. Si se les pasa la textura y se solidifica muchísimo, le vamos a dar un golpecito de calor unos 30 segundos hasta que sea de esta manera, que sea más untable, ¿ok? Entonces, cuando está así, repito, por kilo de chocolate, 250 mililitros de crema dulce. Si usted es de otro país, chocolate de cobertura, no real, y vas a buscar una crema de leche que tenga al menos 35% de grasa, ¿ok? Entonces, ya les expliqué cómo hice este qué, que le corté una partecita, lo volteé, y lo que le hice es lo que se llama pastelería con cost, es decir, le hice esta primera cobertura para arrastrar la miga, ¿ok? Entonces, ya la que le voy a pasar ahorita, va a ser una cobertura que voy a cubrir lo más, ¿ok? Como les repito, no estoy buscando que quede prolijo, porque los diseños abstractos, si a ustedes les gusta el arte y demás, buscamos que sean cosas que a veces no tengan como una comprensión, que sea algo diferente a lo que veríamos usualmente, ¿ok? Esto me sirve para cubrir cualquier tipo de queque o torta de chocolate, ¿ok? ¿Qué tan grueso lo puedo dejar? Eso va a depender del tipo de tamaño de queques que ustedes vayan a hacer. Yo estoy utilizando un diámetro de 16 centímetros, ¿ok? Pero le corté un pedacito simplemente para, este, para poder colocarlo así en pie. Ahorita solo estoy colocando una capa, una cobertura de chocolate, y ahorita lo vamos a emparejar un poquito, pero mi intención en este diseño, para los que les gustan los diseños abstractos, no es que quede prolijo. Ahora, estas son tendencias que vemos en países como Europa, Asia y demás, donde se están manejando texturas así, ¿ok? Entonces voy a comprar esto, y voy a venir con algún tipo de rasqueta plástica o de metal que ustedes tengan, y voy a ir emparejando un poco, ¿ok? Si tienen dudas, yo con todo gusto se las voy respondiendo en el camino. Y vean, se me cae un poquillo de chocolate. Y con la rasqueta voy limpiando un poco, ¿ok? Si no tengo rasqueta, usan un fratacho que sea flexible, ¿ok? O yo tengo esta laminita de plástico que es flexible. Esto también me puede ayudar. Y como les repito, no estoy buscando que este quede prolijo. Si ustedes quieren hacerlo prolijo, quieren hacer técnicas diferentes, claro que sí. Dice Nancy que con qué lo forraste, ganas de chocolate o solo chocolate blanco. Ganas de chocolate. Ya les comenté que la proporción que utilicé es un kilo de chocolate blanco de cobertura por 250 mililitros de crema dulce. En el caso de si ustedes de Costa Rica, dos pinos. Si ustedes de otro país, vamos a buscar una crema de leche que tenga un 35%, ¿ok? Entonces vean, ahí como lo ven, como les digo, no estoy buscando que quede parejito, ¿ok? Necesito hacerle textura. Obviamente, si ustedes quieren un queque con textura, ahí sí van a buscar ser muy prolijos. Perdón, sin textura, que lo vayan a utilizar dependiendo para lo que ustedes vayan a utilizar. O el resultado que ustedes quieran buscar, ahí ustedes iban a ser más finos y van a ir emparejando poco a poco, ¿ok? Yo no ando buscando eso. Yo ando buscando que el queque tenga texturas. Entonces, voy a dejarlo por ahí. Profe, ¿cuántas capas le hacemos? ¿ok? Le van a hacer de dos a tres capas inicialmente de chocolate blanco. Entonces, vean, yo voy a tomar un poquito del ganache blanco que tengo por aquí. Voy a colocarle un segundito en el microondas, unos diez segunditos y vamos a empezar a dar color. Profe, ¿se puede teñir el ganache blanco a color? Sí, señorito, sí se puede teñir. Entonces voy a ponerle unos segundos. ¿Con qué los vamos a teñir? Hay varias opciones. Tenemos colorantes para pintura o tenemos estos polvos. Voy a mostrarles acá más de Cherry and Cake. Matizadores en polvo seco, ¿ok? O tenemos los de azte. Entonces, también, también de Cherry and Cake tenemos estos que son aceitosos, ¿ok? Estos que son Cocoa Colors de la marca Cherry and Cake, ¿ok? Acá lo vemos. Estos también son, ahí ese pobre es esto manchado. Estos son los que vamos a utilizar para dar color. Voy a botar acá un poquito. Ok, voy a dar así apenas unos segundos, ¿ok? Ahora, es el mismo ganache, no de chocolate blanco, es el mismo ganache. Voy a tomar un poquito de colorante en polvo. Yo estoy utilizando de las marcas de tips. Y ustedes van a teñirlo lo del ganache. Un poquito. ¿Por qué yo le estoy teñiendo este color? Porque quiero hacer textura de este color. Pero ustedes pueden teñirlo con colorantes de chocolatería sin ningún problema. Vean, voy a traer colorante líquido en gel. Y voy a traer otra poquito. Ok. Voy a traer colorante líquido en gel. A veces, ¿qué es lo que nos dicen nosotros? Las teorías cuando trabajamos chocolate. Que no podemos utilizar líquido sobre chocolate porque se nos separa, se nos corta. Pero cuando usamos ganache, vamos a poder utilizar colorantes en gel. Lo que pensaríamos que no se puede usar en el ganache. Sí se puede utilizar, ¿ok? colorante líquido, ¿ok? En gel. Y vean. Vean por acá. No se va a separar, ¿ok? Recuerden que yo estoy haciendo un diseño abstracto. No estoy buscando que esto quede prolijo. Entonces, a continuación, vean lo que voy a hacer primero. Voy a limpiar todo esto. Voy a quitar todos los residuos que hayan. Y con un pañito limpio, voy a limpiar la base y alcohol para desinfectar. Vean ya. Le estoy poniendo acá esto. Ok. Entonces, tengo que, si usted se dedica a hacer diseño de queques, pues le va a servir muchísimo. Entonces, voy a empezar a colocar esto de manera que, recuerden que estoy haciendo un diseño abstracto. No estoy buscando que aquí esto me quede parejo para nada. Y lo vemos ahí. Ok. Entonces, a continuación, voy a tomar un poco más del ganache que estoy utilizando. Y lo paso con cuidado en estos diseños, ¿ok? Ok. Ahí estamos. Obviamente, como estamos trabajando con chocolate, esto se va a endurecer como si fuera un chocolate. No va a quedar una textura suave. Voy a tomar un poco del chocolate que acabo de utilizar, el ganache. Y voy a mezclarle un poquito. De, tal vez un poco menos. Vamos a aclarar. A ver. Un poco menos para no verlo tan oscuro. Pero es por acá. Y voy a mezclar. A mi corazón un poquito porque si no. Ok. Nada más lo que estoy buscando es que esto lo voy a aclarar más. ¿Está bien? Eso es todo lo que voy a hacer. Voy a aclararlo más. Ok. Un color. Voy a buscar una tonalidad un poco más clara. Eso es todo. Y así sucesivamente ustedes van a dar la tonalidad que ustedes gusten, ¿ok? Si tienen dudas, con todo gusto las evacuamos. Gracias a Cherry and Cake y a Tips Costa Rica por esta alianza, por brindarles a ustedes clases que sean para el gusto de ustedes, para el aprendizaje y demás. Entonces voy a tomar de igual manera, acá. Ah, otra cosa que les quería mostrar. Vamos a utilizar una herramienta de arte. Bueno, ustedes saben que cuando nosotros diseñamos queques, pues hay que saber un poquito de arte. Y vamos a utilizar eso, ¿qué se llama mamá? ¿Qué van los nombres a esas herramientas? Bastadores. Se llaman devastadores. Estos devastadores se usan mucho en escultura cuando hacemos piezas de barro y queremos hacer, digamos, que queramos hacer concavidades y que queremos dejar texturas y que ocupamos hacer alguna u otra razón. Estos tipos de herramientas de arte se consiguen en lugares que ustedes puedan dedicarse a eso. Entonces, vean, esto lo que voy a hacer es, voy a empezar a sacar pedacitos. Ok, voy a empezar a sacar pedacitos que voy a colocar por acá. ¿Ve? ¿Lo vamos viendo por ahí? ¿Se ve bien? Sí. Entonces, voy a utilizar el devastador para empezar a hacer diseño. ¿Ok? Vamos a devastar ese bien porque no lo jale bien. ¿Ok? Esto se llama devastador. Voy a utilizar esta otra herramienta. ¿Qué tan profundo? Tiene que calcular de no llegar hasta el queque, ¿verdad? Y esto funciona de esta manera. Entonces, voy a tomar otra vez el ganache. ¿Qué tanto lo pueden hacer ustedes todas las veces que ustedes quieran? ¿Ok? Voy a cubrir esto con gris. Espero que este tipo de diseños, pues, les llame la atención. A mí me gustan mucho porque son muy diferentes a lo que usualmente uno vería. Y no lo hemos terminado porque le vamos a incorporar otros detalles. Así que no se me vayan todavía. Parece la cara... Pareció la cara de un águila. Entonces, de este lado... Voy a tomar un poquito de negro. Y así ustedes van jugando. Vean, al final de cuentas, esto es puro arte. ¿Ok? Voy a seguir acá con el devastador, de este lado. Vamos a ver si ustedes lo ven bien por acá. ¿Ok? Estos residuos yo los vuelvo a utilizar, ¿ok? ¿Qué sabe? Qué linda, gracias. ¿Ok? Y ustedes van a hacer el patrón que a ustedes más les llame la atención, ¿ok? Ahora, voy a tomar acá la mezcla de chocolate oscuro. Si esto se les pone muy duro, lo vuelven a calentar unos segundos en el microondas, ¿ok? Voy a darle golpecitos. ¿Lo ven bien ahí, ok? Ven bien lo que estoy haciendo, ¿ok? Voy a tomar el de color gris, este... Hola, hola, chicos. Esto es muy artístico. Espero que les guste lo que les traigo hoy, diferente y moderno. Vuelvo a tomar un poquito negro y vamos a ir generando texturas, ¿ok? Vamos a ir generando texturas. Esto es como si fuera... Ahí lo ven bien. Mami, trata de hacer todos los acercamientos posibles. Espérese para no chocar. Ok, entonces acá... De hecho, en el abstracto, el artista trata de... De contar una historia, solo que normalmente, por ser abstracto, es difícil entenderla. Yo se las pondría más fácil. Tengan una idea en mente de algún proyecto, un dibujo, y lo van haciendo como lo ven, ¿ok? Entonces, ese tipo de arte se puede hacer en queques. Espero que les guste mucho. Es totalmente diferente, tal vez, a los tipos de queques tradicionales que veríamos. Pero les prometo que son muchas tendencias que se están haciendo en muchos países. Y que a su vez, ustedes pueden aplicarlas a técnicas más modernas. Vean, les voy a enseñar otra textura. Vamos a hacer otra cosita. No voy a dejar el queque así, ¿ok? Entonces, no voy a dejar el queque así, porque voy a hacerle diferentes... Otra decoración que quiero que ustedes vean. Y al final de cuentas, lo más importante es que todo esto es comestible, ¿ok? Todo esto es comestible. Vemos ahí la textura, ¿ok? Ahí está, texturizado. Voy a hacérselo por arriba. Para los que me siguen en mis redes sociales, mis trabajos, verán que yo hago todo tipo de trabajos y de diseños. De hecho, yo me especializo mucho en modelados de azúcar. Así que diseño, hacer diseños abstractos o cosas así, es algo muy interesante que ustedes puedan practicar. Ok, ahí lo vamos viendo. Parecen como colas. Llega un momento en que el chocolate tiene cierta densidad, en cual yo lo puedo hacer muy manipulable. Ok, ¿lo vemos ahí? Ok. Voy a hacer un poquito más y vamos a pasar a la segunda sección del programa, que les quiero mostrar también una cuestión de... ¿Ven que sin querer también podemos hacer degradaciones de color? Ok. Ahí lo vemos. Estamos. Entonces, por ahí ya tenemos cubierto el queque. Yo espero que ustedes entiendan lo que trato de hacer hoy. Son cosas que se hacen completamente diferentes. Y sabernos un poco lo tradicional en diseños. Les prometo que esto les va a gustar mucho y que a su vez les va a servir mucho para diferentes técnicas. Ok. Entonces, voy a dejarlo por ahí. La parte texturizado y de diseño. Ok. Recuerden que estoy haciendo algo abstracto. Entonces, por ahí ya estamos. Ahora, a continuación, voy a irme a lavar un poquito las manos. Pero primero, voy a de nuevo a limpiar la base. Recuerden que tenemos que dejar esto bien limpiecito. Porque cuando damos un queque, tiene que ser... De manera que ustedes queden esto bien rollo. Ok. Lo vamos viendo por ahí. Voy a hacer un poquito más acá. ¿Ok? Listo. Devastadores. En tiendas de arte. Ok. Vamos con la segunda parte que voy a enseñarles. Cherry and Cakes se use con... Con lo siguiente. Esos son los colorantes que usé para teñir el chocolate. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Para terminar nuestro diseño abstracto, yo traje estas hojitas. Lo voy a poner por acá. Hojitas que no están así como... No me voy a preocupar que tengan una textura tan definida. Voy a mostrarles una cosita. Yo me adelanté con este paso, pero por supuesto que les voy a explicar cómo las hice, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo para esas hojitas utilicé estos moldes que vienen en un set de flores de tips. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Utilicé esta pasta, que es para diseñar flores, de la marca Cherry and Cakes, de la que acá se las muestro. Acá dice las instrucciones de cómo realizar la pasta. Y le coloqué un poquito de CNC para que se endurezca más. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Voy a mostrarles un poquitito. La pasta ya hecha. Voy a colocar esto por acá. Voy a colocar esto por acá. La pasta ya hecha. De esta que les acabo de mostrar. Dice Mariana que qué tipo de alambre usa para las hojitas. Este. Ya les voy a mostrar. Que es de la marca Cherry and Cakes, por cierto. Estos. Tenemos en dorado y en plateado. Dorado y plateado Cherry and Cakes. Este es calibre 24, si no me equivoco. Entonces, voy a tomar la pasta. La voy a estirar. No muy gruesa. Ni muy delgada. Tomo mi cortador. El cortador de hojas que ustedes tengan. Voy a cortar por acá. Saco la hoja. Saca las hojas que necesiten. Voy a tomar el alambre. De Cherry and Cakes. Plateado voy a utilizar. Lo voy a cortar pequeñito. Con un alicate. Tenemos en dorado y en plateado. Le voy a colocar un poquito de pegamento. Al alambre. Y voy a tomar el alambre. Y lo voy. Por eso no pueden hacer la masa tan delgada. Lo voy a atravesar. Ok. Acá lo ven. Lo vamos a atravesar acá. Ok. Lo tenemos acá. Listo. Para que ustedes lo vean. Voy a tomar cualquier nervadura. Cualquier nervadura de hoja que ustedes tengan molde de silicón. Esto es opcional. Si no lo tienen. No se preocupen. La voy a colocar acá. Y le voy a dar un poquito de textura. Si ustedes no lo tienen. No se preocupen. No es obligatorio. Ok. Y la paso por acá. Para que tenga textura. Ok. Cuando ya esto. Yo tengo que colocarlo en una esponja. En una hueverita. Donde sea. A que se seque 24 horas. Puedo hacer la cantidad que yo guste. Ahorita no la puedo utilizar. Porque ven que se desplaya o se cae. Yo necesito que esto repose. Para que me quede duro. Ok. Tiene que reposar 24 horas. Para que se endurezca por completo. Así es como yo voy a hacer mis hojitas. Después. Con polvo dorado. De matizador de cherry cakes. Y alcohol de 96. O diluido en vodka. Voy a pintarlas. Ok. Cuando están totalmente duras. Ya duras. Es que se pintan. Ok. Yo voy a tomar lo siguiente. Voy a tomar una cuestión que se llama flora tape. Y voy a hacer esto. Voy a pasarlas por acá. Voy a pasarlas el alandito. Por acá. Esto es simplemente para empezar a amarrar los flores. Ok. Entonces. Esto hay que tenerle mucha paciencia. Espero que ustedes ahorita me entiendan. Voy a botarlo por acá. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tapar los alambres. Ok. Vamos a hacerlo de esta manera. Si se me cae un poquitillo el dorado. No pasa nada. Yo lo vuelvo a repintar. Ok. Por ahí. Vuelvo. Tomo todos los alambres. Y así sucesivamente. Voy trabajando. Todas. Las hojas. Ok. Todas. Cuando ustedes tengan todo esto listo. Sin que se me caiga. Van a hacer lo siguiente. Ok. Todo listo. Yo lo voy a hacer. Por cuestiones de tiempo. No las voy a cubrir todas. Pero ustedes si lo van a hacer con tiempo en casa. Voy a tomar un alambre más grueso. Que se llama calibre 20 o calibre 18. Que es este. Ok. Calibre 20 o calibre 18. Este verde. Que es uno de los más gruesos. Voy a cubrirlo. De papel. Para que sea. Un tono parecido al que voy a utilizar. Simplemente florate. Lo dejamos deslizar hasta abajo. Ok. Si tienen preguntas. Con todo gusto se las vendamos en este momento. Si usted es de San José. Si es de Liberia. Si es de Pavas. O si es de San Pedro. Los pueden encontrar en esos lugares. Estas están las tiendas habilitadas que tienen tips. Si usted está buscando los productos de Cherry and Cakes. Si usted es de México o de otro país. Recuerden que pueden conseguir los productos por medio de Cherry and Cakes. Entonces. Yo voy a utilizar una parte de este alambre que voy a clavar en el pecho. Voy a dejar una parte libre. Voy a tomar una parte de las hojas que ya alambre. Y voy a empezar a amarrar las hojas al alambre más grueso. Recuerden que tienen que pasarle el alambrito a todas las hojas. Yo me voy a saltar este paso. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Mi hermana acaba de llegar. Qué lindas. Entonces. Vamos a ir alambrando esto poco a poco. ¿Ok? ¿Eso por qué lo hacemos? Pues para darle más soporte. Entonces. Vamos a ir haciendo eso poco a poco. ¿Por qué lo hago en el alambre más grueso? Porque necesito que el alambre más grueso me soporte el peso de todo lo que yo le vaya a colocar. Y para que genere un movimiento. ¿Ok? Vamos a ver. No tengo fuerzas para cortar esta cinta. Vamos a utilizar tijeras. No importa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué leí acá? Entonces. Yo voy a tomar este alambre y lo voy a doblar ahorita. Vamos a pegar primero todas las hojas. Todas las hojas. Yo quiero que ustedes aprendan a hacer esto bien. Esto no tiene como algo estricto que ustedes tengan que manejar para que puedan pegarlo. Es nada más. Es un tipo de cinta que se usa para alambrar flores. Y así sucesivamente vamos a ir pegando de manera orgánica nuestras hojas. ¿Ok? Con mucha paciencia. Ténganme paciencia unos minutos que ya vamos a ver el diseño final. Si eso les parece muy bonito, muy interesante, por favor, déjenos corazoncitos. Y ojalá pues que la lección de hoy les sirva de mucho. Recuerden que si ustedes tienen dudas de los productos que estoy utilizando, pueden escribir a el 2543-2100 o el 6130-0606. ¿Ok? Ahí con todo gusto los van a contestar nuestros compañeros del call center si ustedes tienen dudas de los productos que yo estoy utilizando hoy. ¿Ok? Dice Gretel que está precioso. Van a ver qué precioso va a quedar. Todavía nos faltan los detallitos. Muchas gracias a doña Gretel por su opinión. Otra cosa, siempre haga más hojitas de la cuenta por si se les quiebra alguna. Sí, muy importante eso que dice mi mamá. Hagan más hojas de la cuenta. Ven. Ven. Acá van de... Acá van de... ¿Para qué lo diga? Por eso es importante tener bastantes hojas. ¡Oh, oh! Recuerden que estamos trabajando con un producto comestible. A pesar de que eso es un alambre y no se come, pero las hojas sí. Recuerden que esto hay que amarrarlo. Se me rompe, no pasa nada. Hagan extras, eso es todo. Vean que me acaba de pasar en vivo y eso no es nada de otro mundo. ¿Ok? De hecho, cuando uno trabaja con flores, sí o sí hay que trabajar con cantidades extra. En especial cuando ustedes hacen pétalos de flores. Porque esto cuando se endurece no es eterno. También se puede romper. Entonces, aquí sucesivamente vamos pegando. Entonces, vean. El frente que yo voy a utilizar va a ser este. Recuerden que les dije que iba a dejar una franja acá. ¿Lo vemos por acá? Ajá. Y dejo. Obviamente ustedes le van a decir a los clientes que es comestible y que no. Ahora, como son alambres, vamos a irle dando movimiento. Voy a tomar de nuevo otro alambre. Gracias a todas las personas que se han quedado en el programa en vivo. Voy a quitar ese minción. Voy a quitar ese minción. Ok, ahí, para que lo enfoque. Voy a tomar otro alambre. Calibre 20 o 18, cualquiera de los dos. Y vuelvo a repetir el proceso porque no quiero que quede blanco. Pueden y existen floratapes verde, café, blanco. Eso depende de ustedes. Dice Gretel que a propósito de interpretar esta obra de arte, la podría interpretar como una hermosa luna. Pues yo creo que sí. Muchas gracias. A mí me da la impresión de que sí. ¿Quién dijo eso, doña? Gretel. Gretel. Dice doña Patricia que está quedando muy hermoso y elegante. Sí, ustedes saben que yo trato de hacerles cosas lo más modernas que existan y diferentes cosas que podemos hacer. Entonces, gracias a ustedes por tenerme la paciencia hoy. Pero yo quiero que ustedes vean ese trabajo como queda finalizado. Dice Mariana, lo veo como una maceta de cerámica pintada. Es que... Gracias por ese comentario, como una maceta de cerámica. Es cierto. Es cierto. Estaba muy interesante su comentario. ¿Verdad que sí queda como algo así? Es que eso depende del ojo como lo vea el artista. Recuerden que cuando vemos pinturas de arte, todos tenemos diferentes perspectivas y todas son válidas, totalmente válidas. Sí, porque vea que Gretel lo ve como una luna, ella como una cuestión de cerámica. Es que el ojo del artista lo ve diferente. Exacto. Como lo quiere captar. Eso es lo bonito del abstracto, ¿verdad? Sí. Recuerden que nos pueden seguir en Sin Secretos Condoris, en Tips Costa Rica, en YouTube. Nos pueden encontrar con el mismo nombre. Y aquí me pueden encontrar en Old Bakery. Si quieren seguir mis tragos, si me quieren evacuar dudas, también yo los puedo atender por ahí. ¿Ok? Entonces, vean, acá yo hice otro, pero más cortito. ¿Ok? De igual manera. Voy a colocarlo donde yo quiera. ¿Ok? Donde ustedes quieran. Ahora, me quedaron, si me queda una hojita, puedo clavarla por ahí, no es problema. Puede ser. ¿Ok? Vamos a ver si se ve mejor ahí. ¿Ok? A continuación, para terminar, lo que voy a hacer es, voy acá, a diluir matizador de Cherry en K, color oro, yo lo tengo siempre en un tarrito, entonces, ¿ok? Un pincelito, yo tengo un pincelito mechudito. Vamos a pasarle toques de dorado, muy, muy, muy suave. ¿Ok? De esta manera. A veces, con este tipo de arte en azúcar, podemos expresar sentimientos, podemos expresar de ahí sueños, deseos, lo que ustedes quieran. Y arte, por supuesto. Desde el ojo que lo vean. ¿Ok? ¿Ok? Hacemos lo mismo del otro lado. ¡Uy, mami! ¡Corre, Jesús! Es que está muy pegada. Casi la dejo sin flores. Ok. Dice Mariana, llegué tarde. Es ganache. Es ganache. Sí, Mariana, así es. Ok. Voy a tomar un pincel. Voy a traer un pincel pequeñito, espérenme un segundito. Casi, dejamos la obra más abstracta por mi culpa. ¡Ay, qué torta! Sí, es que cuando yo estoy acá, mamá, me pega. ¿Para qué? Para que ustedes vean. Y chocamos. Es parte del trabajo. Entonces, vean. Voy a sentarme. Voy a darle el espalda un segundo. Y ya casi, casi. ¿Sabe? Para yo irme por este lado. Ok. Voy a tomar un pincel triple cero. No sé si se ve. Estamos tratando por aquellas, por el afecto de la luz. Ok. Algo muy sutil. Ok. Muy, muy sutil. ¿Qué estoy utilizando? Matizador oro diluido con vodka o lo diluyen con alcohol de 96. Ok. Ok. Estoy utilizando un pincel triple cero, que es de los más delgados. O doble cero, pueden utilizarlo también. Este. Es un pelito prácticamente, ven. Practiquen bastante, para que las líneas les queden bien, bien bonitas. Ok. ¿Para qué lado las hago? Para el lado que ustedes gusten. Como ustedes vayan haciendo el diseño de arte. Y lo más bonito es que se lo pueden comer, porque eso es un queque real. Ok. Lo vamos viendo. Ahorita se lo voy a mostrar bien, porque estamos en un lado de mi casa, que es un poquito oscuro. Y no se va a apreciar bien, pero ya, ya les voy a mostrar. Cómo queda. Qué tan grueso, qué tan delgado lo haga, eso queda discreción de ustedes. Voy a engrosarlo un poquito, para que se note más. Ok. Ahí lo vamos viendo, ok. Y es lo mismo, aplicamos para el otro lado. Si lo que hacemos a un lado, se hace en el otro, aunque sea la parte de atrás. Y hacemos detalles, ok. Hacemos detalles. Si ustedes quieren pintarlo todo por dentro, píntenlo por dentro. Pinten las grietas, si quieren, también. Ustedes son libres de hacer esto. Yo lo que les traigo de ustedes hoy es, le doy el proyecto, voy a pasarlo, voy a limpiarlo de nuevo. Para presentarles el proyecto, cómo se ve al final. Recuerden que este diseño va a quedar así. Que es abstracto, no me voy a complicar. Voy a traer un plato para enseñarte. Y este. Vamos a sacarlo de la base. Mami, si quieren, les voy a mostrar los productos que utilicé. Y ese sería entonces nuestro proyecto final. Ya lo pasé un plato para que sea más bonito, será mejor. Ok. Vamos a colocarlo por este lado para que ustedes lo vean mejor. Ese sería nuestro diseño de hoy. Esto yo les voy a dar más movimiento. Ok. Y ese sería nuestro proyecto de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, pues, una técnica, pues, más moderna, diferente. Estamos hablando de texturas. Con el cual ustedes pueden hacer una infinidad de cosas. Arte comestible. Y que puedan hacer y expresar, como ustedes quieran, todo este tipo de diseños. Son muy, muy modernos que se pueden utilizar tanto para quejes de cumpleaños y también incluso para bodas. ¿Está bien? Espero que hayan disfrutado. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Recuerden que todos esos tipos de materiales que utilicé hoy, que ustedes están viendo en pantalla, los pueden conseguir en las tiendas de Tips Costa Rica. Los números para que puedan hacer consultas es el 2543-2100 o al 6130-06-06, el WhatsApp. Y muchísimas gracias a Charging Cake por brindarnos este espacio con la alianza de Tips Costa Rica. Hoy estoy con ustedes la chef Katia Pérez. Nos vemos, si Dios quiere, viernes a las 3 de la tarde. Y si ustedes tienen dudas de estos materiales, cuando ustedes vean la fotografía, ingresan al link color azul. Y ahí van a ver en sí las técnicas para hacer esas técnicas, los materiales que utilizamos. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Salud. Salud.